Nos fuimos Papo Payano, participamos en el primer encuentro territorial convocado por el Ministerio de Cultura de cara a la construcción del Plan Nacional de las Artes Plásticas y Visuales. En este espacio nuestros aportes se centraron en la necesidad de reconocernos como trabajadoras y trabajadores del sector para exigir nuestros derechos laborales, sociales y culturales. Hicimos un llamado a construir un movimiento social artístico, consultas y acuerdos previos en nuestras comunidades para aportar y exigir de manera decidida en esta, la primera política pública de mediano aliento para nuestro sector. Aprendimos de las comunidades y procesos con las que compartimos mesa de trabajo durante estos dos días. Regresamos a nuestra ciudad con la intención de reflexionar cotidianamente la manera como tomamos decisiones y construimos en colectividad. Como dicen las comunidades del suroccidente colombiano, es necesario caminar la palabra, lo que para mutar significa sentir y pensar la acción política a cada paso que damos. Este proceso continuará hasta 2025 y durante este tiempo vamos a aportar desde la conciencia de clase, la perspectiva de género y la ética del cuidado en el marco de las artes plásticas y visuales.